Buenas tardes YouTube y bienvenidos una semana más a lo más top, el canal de YouTube que te trae los tops más curiosos y sorprendentes. A todos nos han enseñado en el colegio muchas cosas que creemos que son ciertas al 100%, sin embargo te vas a sorprender porque algunas de ellas son absolutamente falsas, así que quédate a ver el top y las descubrimos, ¡empezamos! Comenzamos con una frase que seguro que has oído muchas veces, los humanos utilizamos solo el 10% del cerebro, de hecho según esa teoría los grandes genios llegan a usar el 15 o incluso el 20% y si lográramos utilizar la totalidad del cerebro podríamos llegar a hacer cosas extraordinarias. Bueno pues evidentemente esto no es verdad, hay distintas zonas de nuestra mente que se activan para diferentes habilidades, pero la ciencia ha demostrado que cuando hacemos una tarea utilizamos el 100% del cerebro. Número 9 para la oreja de Van Gogh, la versión más extendida y aceptada hasta hace muy poco es que el pintor se cortó la oreja en un momento de locura no se sabe si para experimentar dolor, para retratarla o para regalársela a su amada, sin embargo parece que la teoría que se acerca más a la realidad fue que Van Gogh nunca se cortó su oreja, sino que fue otro pintor, su amigo Goga, quien tras una discusión sacó su espada y le amputó la oreja. Con el número 8, la altura de Napoleón. Si cualquiera de nosotros escucha el nombre de Napoleón, lo primero que le va a venir a la cabeza es su corta estatura, de hecho muchos libros califican de enano al emperador francés, pero ¿era realmente tan bajito Napoleón? Pues la verdad es que medía un metro y sesenta y ocho centímetros, que como te imaginas no es una gran estatura, pero tampoco es ser un enano. Además a principios del siglo XIX la estatura media de un hombre era de un metro y sesenta y cinco centímetros, por lo que Napoleón era en su época un hombre alto. En séptima posición, los vikingos y sus cuernos. Si tuvieras que dibujar a un vikingo, seguro que no te olvidarías de ponerle un casco con cuernos, pero ¿sabías que los vikingos nunca llevaron cuernos? Parece ser que fue en el siglo XIX cuando en varios dibujos un escritor pintó de esta forma a los vikingos para darles un aspecto más sanguinario y violento. A partir de ahí se extendió esta forma de representarlos que ha durado hasta nuestros días. Número 6. El camuflaje del camaleón. Una cosa parece clara, los camaleones cambian de color para esconderse y para camuflarse, ¿verdad? Pues me temo que no, al menos no es su función principal, en vez de eso, la realidad es que los camaleones cambian de color para llamar la atención cuando se aparean, regular su temperatura corporal o para comunicar un estado físico. Número 5. Las partes de la lengua. Muy probablemente te enseñaron en la escuela que el sabor dulce se percibe en la punta de la lengua o que el amargo se encuentra en la parte posterior. Y luego tú en tu casa no entendías nada porque la merienda te sabía igual usando la parte de arriba, la de abajo o cualquier zona de la lengua. Y lo cierto es que tenías razón. Las papilas que recogen los distintos sabores se encuentran repartidos por toda la lengua, así que sí, estabas en lo cierto. Número 6. En cuarta posición, la gravedad del espacio. Una explicación que siempre se da sobre el espacio es que en él no hay gravedad y que por eso las cosas flotan. Sin embargo, en el espacio sí suele haber siempre gravedad debido a la influencia de, por ejemplo, los planetas y del sol. Por lo que cuanto más cerca estemos de ellos, notaremos más la gravedad. Así que un astronauta no tiene la sensación de flotar, sino de estar cayendo. Es decir, de estar siendo atraído por la gravedad. Número 3. Para los 5 sentidos. ¿Sabías que los seres humanos no tenemos solo 5 sentidos? De hecho, tenemos más de 20, entre ellos el hambre, la sed, la percepción del dolor o de la temperatura. Número 2. La frase más famosa de Sherlock Holmes. Como ya seguro que has adivinado, su frase más conocida es «Elemental, querido Watson». La has escuchado cientos de veces en series y películas, pero nunca la has podido leer en sus libros. ¿Y sabes por qué? Pues porque Sherlock Holmes jamás dijo esa frase. La primera vez que se oyó fue en una película de 1939 y a partir de entonces se popularizó y ha quedado como parte fundamental del personaje. Y con el número 1, Einstein era mal estudiante. Lo hemos oído todos. Hasta Einstein sacaba mal las notas de pequeño. Pues me temo que no. Einstein siempre sacó muy buenas notas. Este error se debe a un estadounidense que al hacer la biografía del científico, vio que de pequeño sacaba unos y doces, por lo que llegó a esa conclusión. Sin embargo, en aquella época, en Alemania las calificaciones iban al revés, es decir, que el 1 era la mejor puntuación y el 10 la peor. ¡Hasta aquí el top de hoy! Si te ha gustado el vídeo es importante que lo apoyes dándole un gigantesco like, que lo compartas en redes sociales y que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Te dejo otros tops muy curiosos para que los veas y como siempre nos volvemos a ver la semana que viene con un nuevo top. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!